Las constantes agresiones que vienen sufriendo los agentes destinados en los distintos puestos fronterizos han llevado a la Unión Federal de Policía y al Sindicato Unificado de Policía a solicitar la creación de un complemento de especial penosidad y peligrosidad. Y es que, según informan en una nota de prensa, no se puede exponer a unos funcionarios como Diana de lo que califican como unos desalmados impresentables que tan solo buscan generar conflicto entre comunidades, mientras las autoridades de ambos países no hacen nada para evitarlo. Por ello, instan a todas las fuerzas políticas a solidarizarse con su petición y a trasladar esta problemática a organismos competentes. Además, consideran preocupante que los responsables políticos de Melilla insistan en defender la colaboración de Marruecos mientras se produce un trato injusto hacia estos funcionarios cuyo único delito, dicen, es servir a una sociedad por mandato constitucional. La última agresión se registró en la tarde del pasado jueves, cuando un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía sufrió el impacto en el pecho de una piedra de grandes dimensiones proveniente de la conocida como tierra de nadie.